Participo PEME pretende recoger propuestas impulsadas también principalmente desde los alumnos en sostenibilidad, interculturalidad e igualdad de género. Vemos que el 56% son de propuestas de sostenibilidad. El ayuntamiento en este caso, los funcionarios de seguridad son varios estudios en la Universidad de Área, están súper implicados, saben que necesitan mucho apoyo y que la Universidad Pública puede ser una vía fantástica de acelerar soluciones que necesitan. Cada uno va a defender su propuesta y va a buscar como los riesgos que tiene nuestra propuesta se lleva a cabo. La primera medida es empezar a sostenibilidad desde muy pequeños a que cualquiera puede ser ingeniero o ingeniero. Yo creo que muy bien, la verdad es que me preocupaba que los alumnos no participasen porque al estar los altos cargos de la UPM, que no quisiesen participar, pero yo creo que sí, que ha habido participación por los dos bandos, se ha generado debate como pensábamos, de hecho muy intenso en algunas ocasiones. Ha estado muy interesante, yo llegué con ganas de conocer a la gente y las personas y las iniciativas que la Universidad estaba teniendo, desde las ideas, desde las ventas, desde los alumnos de toda la comunidad que estuvo participando y quedé bastante sorprendido. Me enteré de cosas que no sabía, de programas que existen, de gente que está poniendo sus manos y que está actuando para hacer cambios.